Con armonía 10 Ay, dame Don Mario Tú no me más cerveza, por favor Y quiero tomar, tomar, por favor Don Mario, Don Mario Tráigame, tráigame más cerveza Don Mario, Don Mario Tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar Tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar Tráigame, tráigame más cerveza No hay más cerveza, acaba la fiesta No hay más cerveza, hace valor que está Y quiero seguir tomando, Don Mario Con armonía 10 No hay más cerveza, hace valor que está No hay más cerveza, hace valor que está No hay más cerveza, hace valor que está En una mañana con mucho sol Viene una morena buscando amor Soy enamorado y no sé qué hacer Que hago, señor, si yo tengo amor No puedo, yo quiero, las amo a las dos No puedo, yo quiero, las amo a las dos Fuera, 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 si se entera Mi morena, mi morena, si se entera Me va a matar Fuera, 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 si se entera Mi morena, mi morena, si se entera Me va a matar No sé qué va a ser mi vida No extraño en la noche, en la otra en el día Por las dos mi corazón palpita No extraño en la noche, en la otra en la noche ¿Qué voy a hacer? No puedo, yo quiero, las amo a las dos No puedo, yo quiero, las amo a las dos No puedo, yo quiero, las amo a las dos